Este es nuestro segundo año, dos años de participación tuvimos en la Liga Nacional de Robótica de Paraguay. Empezamos, iniciamos con la categoría VexaQ, con 6 robots. Y eso fue un proceso donde nosotros iniciamos la robótica educativa desde el cuarto grado en el Centro Educativo Arambé. Eso es lo más lindo de todo porque son niños de escasos recursos, que jamás en la vida ellos se imaginaron que iban a estar acá con el esfuerzo que lograron y con humildad lograron eso, estar acá en un Mundial de Robótica. Para muchos era su primera vez en volar en avión, ¿verdad? El Mundial de Robótica consiste en la participación, ahora hay más de 1.500 equipos y 44 países donde te toca una alianza, vos competís contra otros dos equipos pero haciendo alianza con otro equipo de otro país. Te dan una carta donde están todos los equipos y vos te vas viendo tu alianza y ve qué hace el robot del otro y qué hace tu robot y cómo pueden lograr la mayor cantidad de puntos. Y en este primer día estamos con la parte de la inspección y algunas charlas para los drivers, ¿verdad? Enterarnos de las reglas, enterarnos también de con qué equipo vamos a realizar la alianza. Estamos armando los standings con la ayuda de las profes, la directora y las coordinadoras que representa el Centro Educativo Arambé por parte de Paraguay. Y ahora estamos acá en la parte de la inspección, esperando la fila, hay muchísimos equipos. Nos quedamos así sorprendidos porque es impresionante la cantidad de equipos que hay a nivel mundial y lo que están siguiendo de cerca con la modalidad de robótica. No es venir solamente a competir y manejar, es una experiencia de vida donde ellos se están proyectando a futuras carreras y también el interrelacionamiento con otras culturas, ¿verdad? El compartir, son muchísimos factores que le ayudan en el día de mañana al niño a tomar decisiones por sí solo, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos por ser parte de este mundo.